A casi tres meses del nacimiento de Andrés, Leonardo de Lozán aseguró que aún no tienen planes para bautizar al pequeño. Sí, es un poco pronto, sobre todo porque tenemos parientes en muchos lugares. A ver si ahora, aprovechando que vienen para Navidad, lo podemos organizar rápido. Y que no es una cosa muy sencillita tampoco, una cosa así de mucha producción. El cantante reveló que podría no participar en la gira del grupo Fobia por desempeñar su mejor papel, el de padre de familia. Sí, estamos viendo todavía, hay muchos planes musicales, pero también estoy tratando de ordenar bien las giras para no estar tanto tiempo ausente. Porque son etapas que no hay que perderse. Y Sandra está un poco en lo mismo, no quiere trabajar, bueno, de aquí a febrero seguro que no. Pero ya en febrero tiene algunas propuestas y está viendo como, o sea, sin tener que dejar al bebé, porque no quiere la verdad. O sea, no queremos separarnos de él tanto tiempo. Entonces estamos viendo que, pero sin prisa, la verdad es que agradecemos mucho que haya tanto trabajo y tantas ofertas. Pero pues toda la vida hemos trabajado y este momento es único. Entonces estamos tomándolo con mucha carga. Sus fanáticos eran testigos del crecimiento de Andrés. En lo día a día, sí. Afortunadamente tiene rasgos de la madre. Tiene los ojos muy lindos y grandes y una boca preciosa grande también. Pero sí, como dice, se van pareciendo a, no sé, van cambiando todos los días. Y van despertando, también es muy bonito ver eso, ¿no? Es que no podemos, ¿no? Compartirlas. Y sabes que la gente nos ha mostrado muchísimo cariño, la verdad, buenísima onda. Sobre todo, bueno, en Twitter, en las redes sociales y todo. Y cuando te lo piden en tan buena onda, la verdad que, y luego preferimos, ¿no? Que no sea ningún secreto ni que lo estemos ocultando ni nada. Luego las revistas aprovechan de eso para estarlos exponiendo y tal. Y ahora ya está prohibido que lo hagan, ¿eh? Por cierto. Entonces pensamos que nosotros directamente lo queríamos compartir con la gente. El también conductor se dijo orgulloso de su esposa, quien rápidamente recuperó su figura. Sí, no, la verdad es que está, es que es una mujer muy sana y muy fuerte. Entonces, y aparte, bueno, le causa muchísima emoción todo lo que tenga que ver con el bebé. Entonces cuando tienes esa actitud y esa, ¿sabes? Convicción como que te da fuerza. Entonces la ha pasado muy bien y además físicamente está entera. Está impresionantemente bien y llena de vida. Entonces estamos muy bien, la verdad, gozándolo mucho. Y bueno, pues las desveladas y eso son parte del show. Pero la verdad es que son etapas que pasan tan rápido que hay que disfrutarlas todas. Hoy para ti, Andrea García. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!